hola hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal estamos de vuelta nuevamente hoy haremos este maravilloso lazo espero les guste espero les encanta espero les fascine miren y no se olviden de suscribirse al canal activar la campanita para que youtube te notifique cuando estén bajando un nuevo vídeo miren el lacito está midiendo 11 centímetros y medio ahí lo tienen lo pueden hacer de doble listón de un solo listón así como lo ven mira vamos a empezar con la lista de materiales empecemos para mi lazo principal voy a estar utilizando dos listones de 35 centímetros por 4 de ancho van a ser dos y un listón para mi moño base que son de 39 centímetros por 4 de ancho voy a estar utilizando pegamento es 6000 gancho pico de pato de 5 centímetros y medio y estas cositas para decorar mi lacito y lápiz de cera empecemos siempre les diré que el moño base es opcional si tú tienes una mejor idea de cómo realizarlo adelante bueno chicas vamos a estar cortando 39 centímetros por 4 de ancho un listón si vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una n lo vamos a colocar en esa posición y vamos a bajar y luego subir dejando en las puntas aproximadamente una distancia de dos centímetros ahí medimos en ambas puntas unimos doblamos a la mitad y marcamos marcamos en el medio y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ponerlo de esa manera y listo y voy a estar trayéndolo así al límite con el alfiler. Miren, ahí lo tengo. De esa manera les tiene que quedar. Ahora esta parte del listón lo llevo hacia abajo, lo meto y me tiene que dar esa forma siempre alineado con el listón de abajo. No me paso, ahí lo tengo. Ahora esta parte la voy a llevar hacia abajo, miren, así. Así me tiene que quedar, niñas. Y voy a estar colocando un ganchito y ahí tengo mi lado izquierdo. Ahora vamos a empezar por realizar el lado derecho. Voy a estar trayendo la parte de arriba, así. Y hago ese giro hasta llevarlo alineado en mi marca de mi alfiler. Ahí lo tengo. Ahora voy a llevar esa punta hacia abajo, lo meto y siempre voy a llevarlo al límite de mi listón de abajo. Ahí está, ahí lo tengo. Acomodamos bien, que no se nos pase. Y voy a estar llevando esta parte hacia abajo, haciendo ese doblez. Ahí tengo mi lado derecho. Y seguimos con el lado izquierdo, ¿sí? Voy a estar retirando mi ganchito. Cogemos en esa parte y aquí, miren, aquí en esa parte voy a estar jalándolo, esta parte ahí, más o menos uniendo punta con punta, dejando una distancia aproximadamente de 2 centímetros. Ahí como lo ven, miren. Y voy a estar llevando esta parte hacia abajo, justo al límite con el piquito. Ahí es donde marcan mis alfileres, niñas. Ahí. Justo está marcando mi alfiler en esa parte. Esta punta lo llevo hacia abajo. Guíense siempre al límite de su alfiler, hasta donde marca su alfiler. Ahí está. Ahora voy a llevar esa punta hacia abajo, guiándome siempre en mis marcas de mi alfiler. No me paso más, no me paso menos. Ahí. Formando ese piquito. ¿Vieron? Ahí está. Mis alfileres bien alineados. Esta punta, miren, ahí me quedan exactos mis puntas. Hacia abajo, hacia abajo, junto con el piquito. Ahí tenemos el lado izquierdo. Ahora empezamos con el lado derecho. Retiro mi ganchito y voy a traer esta punta hasta ahí. Niñas. Miren, y esta parte me tiene, le tengo que acomodar con el listón de esa manera. Miren, para que me dé el piquito, ¿sí? Voy a estar llevando esta parte hacia abajo al límite con el otro alfiler. Miren. Ahí, hasta donde está marcando mi piquito. Voy a llevar esa parte del listón hacia abajo, siempre guiándome de mis marcas, de mis alfileres. No jalen mucho, niñas, hasta donde que les indica sus alfileres, ¿sí? Ahí está. Acomodo bien, que me quede bien. Ahí está mi alineación. Y llevo esta parte de la cinta hacia abajo también. Y así me tienen que quedar ambas. Y así me tienen que quedar con la cinta hacia abajo. Y así me tienen que quedar con la cinta hacia abajo. Y así me tienen que quedar con la cinta hacia abajo. Y así me tienen que quedar con la cinta hacia abajo. El mismo procedimiento para el siguiente lado. 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 Vamos a pegar y vamos a regresar con el armado y el decorado de nuestro lacito. ¡Gracias! 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 Conmigo será hasta la próxima con un nuevo tutorial.